¡Hola jugones! Ya está aquí una semana más vuestro rincón de videojuegos favorito. Preparaos para vivir junto a Game 40 media hora de intensa información, análisis, reportajes y trailers. Si tenéis encendida la consola, es mejor que le deis al pause, porque hoy os traemos espectaculares imágenes de grandes títulos que están por llegar. Por ejemplo, las que ya estáis viendo del esperadísimo Dark Souls, que está a la venta desde este mismo viernes. Con el sucesor espiritual de Demon's Souls, damos comienzo a nuestro programa. Burnout Crash es la nueva entrega de la franquicia Burnout. Nos ha llegado a través de los servicios online de Xbox y Playstation, y hoy pasará por el microscopio de nuestro análisis. Viajamos hasta Barcelona para asistir a una espectacular presentación de Forza Motorsport 4, el juego exclusivo de conducción de Xbox 360. ¿Queréis subiros a un Ferrari con nosotros? A través de nuestro tráiler de la semana recordaremos la historia de The Darkness y lo que nos espera en la segunda entrega, The Darkness 2. El segundo análisis de la semana será para Ico and The Shadow of the Colossus, dos de los videojuegos que forman parte de la mejor de la historia de la industria y que ahora han sido reeditados en HD para Playstation 3. Con el repaso a las 20 posiciones de nuestra lista finalizaremos hoy. ¿Quieres saber a qué 20 videojuegos deberías estar jugando? El desplome de Shadows of the Damned en nuestra lista ha coincidido con las declaraciones de Goichi Suda lamentándose del poco éxito del juego. De hecho, desde el estudio se querían incluir más ideas en el online que finalmente no se incluyeron. ¿Nos acercará esto a una futura segunda entrega? Número 19. Elea Noir. Mientras los jugadores de PC esperan la edición completa de Elea Noir con el juego original y todos sus contenidos descargables, en Game 40 ya estamos esperando como Agua de Mayo, Max Payne 3 y Grand Theft Auto V, lo nuevo de Rockstar Games. El primero llegará en 2012, y el segundo es probablemente el juego más esperado de la historia. Seguimos sin noticias, pero la esperanza es lo último que se pierde. Número 18. Pro Evolution Soccer 2012. Konami irrumpe con su simulador futbolístico en nuestra lista con importantes novedades. Pro cuenta desde este año con la licencia de la Liga Española, Mejoras Online, una inteligencia artificial más elaborada que nos pondrá las cosas difíciles y un nuevo protagonista en la carátula del juego, Cristiano Ronaldo. Número 17. Infamous 2. Cole McGraw se ha convertido ya en un héroe por méritos propios. Sus increíbles poderes y la posibilidad de utilizarlos para hacer el bien o el mal han hecho que el protagonista de Infamous 2 sea un personaje seleccionable en el crossover de la lucha State Fighter X Tekken para PlayStation Vita. Estamos deseando ver cómo se comporta fuera de New Marais. Número 16. The Gun Stranger. White Toon Man Chronicles es el nombre del primer contenido descargable que ha recibido este shooter exclusivo de Kinect para Xbox 360. Los poseedores de una cuenta Gold en Xbox Live lo han podido disfrutar antes, pero ahora cualquier usuario del servicio online de la consola de Microsoft podrá disfrutarlo de modo gratuito. Video análisis Ya iba haciendo falta una nueva entrega de Burnout en esta generación, pero la gente de Criterion Games busca la sorpresa y nos la hace llegar en forma de contenido descargable. No es lo que esperábamos exactamente de Burnout, pero este pequeño minijuego bien podría alegrar unas cuantas semanas de vuestra vida. Burnout Trash no quiere engañar a nadie, encaja perfectamente en el perfil de un minijuego de Flash llevado a más. El juego entero está basado en las pruebas de choque que proponían los juegos originales, solo que esta vez el enfoque es mucho más desenfadado y humorístico. Las tres pruebas disponibles en cada cruce de la ciudad funcionan de forma parecida. Empezáis en la calle que lleva el cruce y vuestro único objetivo es crear todo el caos que podáis. El primer choque es solo el principio. A partir de ese momento viviréis de la barra de combustión y tendréis que maniobrar y colapsar el tráfico a base de explosiones. La primera de las tres pruebas, Road Trip, os pide que no dejéis escapar ningún coche. Tenéis que estar muy atentos y prever los movimientos de los vehículos para saber hacia dónde mover vuestro coche en cada explosión. Solo se os pueden escapar cinco y si aguantáis hasta el final, presenciaréis un evento destructivo que acabará de arrasar lo que quede en pie. La segunda prueba, Razz Hour, consiste en crear el accidente en cadena más grande que podáis para luego valerse del mismo, para una especie de efecto dominó. Cuando el tiempo se acaba, una última explosión incendia los vehículos más cercanos a vuestro coche y a partir de esos, una reacción en cadena deberá tirar abajo el mayor número de construcciones posibles. La tercera es Pile Up, una combinación de las dos anteriores. No hay que dejar escapar a los coches, pero también interesa no hacerlos explotar antes de hora, porque al final de la prueba se activará el modo inferno y tendréis que mantener el fuego vivo en la pantalla todo el tiempo que podáis. Y eso es todo cuanto tendréis que hacer en Burnout Crash. Conforme vayáis despejando cruces, iréis descubriendo eventos especiales que darán todavía más ritmo a los accidentes, y los decorados irán cambiando y proponiendo objetivos secundarios. En cada prueba hay cinco estrellas en juego. La gran mayoría se os concederán por cumplir objetivos comunes entre pruebas, como destrozar material por valor de 20, 30 o 50 millones de dólares o llegar al evento especial en las pruebas de Roadtrip. Y un pequeño porcentaje responderán a objetivos secundarios específicos de cada escenario. Ya sabéis por dónde van los tiros. Las estrellas, por supuesto, son las que desbloquean nuevos cruces y coches de muy diferentes características que se comportarán de forma notablemente diferente a la hora de controlar el alcance y el vuelo en la explosión. Y no hay más. Esto que habéis visto es Burnout Crash. Sinceramente, por algo menos de 10 euros, ofrece diversión más que suficiente. Trailer de la Semana Ok, you know how this story starts. In the beginning, there wasn't shit. Literally, nothing but void and darkness. And that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed turn on the lights that things got nasty. It started out small. A planet here, a sun there, you know, next thing you know, there were humans and cows and stuff running all over the place. Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness tore its way through the world inhabiting one human host after another, each thinking that they were its master. But you can't own the darkness. The darkness owns you. Fast forward to one Jackie Estacado. You know his type. No family, no hope, no future. He ended up about what you'd expect, busting heads for the French haiti crime family. Life as a whole was pretty dark for Jackie. Then came his 21st birthday and things got a whole lot darker. You might think that inheriting superpowers would be pretty cool for Jackie. You know, being in the business of killing people and all. And if not for the demon living inside of him, you'd be right. See, the darkness didn't just make Jackie stronger. It made him a god. But only when lights were out. Next thing you know, the mob turns on Jackie. Marks him for death. Just like that. It was the New York City mob versus Jackie. And the darkness. But as dark as things were for Jackie, there was a light in his life. And her name was Jenny. No, no, these kids, they went way back. I don't think anybody would disagree that they were meant for each other. If anything, that's the real tragedy in all this. See, the mob was still after Jackie. Now, they thought the quickest way to get him would be to take away, you know, his only reason for living. And with a bullet to her pretty little head, that's what they did. Lista principal games. Número 15. FIFA 12. La batalla por el dominio futbolístico en nuestra lista se la lleva esta semana FIFA 12. El simulador de EA Sports ha renovado su modo liga online y offline y ha incluido un nuevo motor de impactos con el que la lucha por el dominio del balón se ha vuelto más física y realista. Ahora será el público el que tendrá que decidir qué juego funciona mejor en ventas. Dentro de los actos de celebración del 25 aniversario de Zelda, Nintendo ha tenido la brillante idea de ofrecer mediante descarga gratuita el juego The Legend of Zelda The Force Wars para Nintendo DSi y Nintendo 3DS. Iniciativas como estas son las que hacen que los jugones le cojamos cariño a ciertas sagas. Número 13. Star Fox 64 3D. El segundo videojuego de la portátil de Nintendo en tres dimensiones dentro de nuestro top es Star Fox 64 3D. Poco a poco, la nueva versión del clásico de Nintendo 64 va escalando posiciones y es que no hay nada mejor que el aroma retro de este juegazo para despertarnos los mejores recuerdos de hace casi 15 años. Y si hablamos de recuerdos, Ico and Shadow of the Colossus nos brindan los mejores del catálogo de PlayStation 2. Fumito Ueda y Kenji Kaido son los responsables de estas dos obras maestras cuyo análisis podréis ver dentro de unos minutos. Si no pudisteis jugarlos en su momento, Sony os ha dado una segunda oportunidad. No la desaprovechéis. Número 11. NBA 2K12. La tercera novedad deportiva de la semana nos llega de la mano de 2K Sports, la mejor liga de baloncesto del mundo. La NBA está en huelga, pero no en nuestras consolas. NBA 2K12 es el mejor simulador de baloncesto que hemos visto nunca y su modo leyendas en el que podremos jugar partidos en blanco y negro como si estuviéramos en los 60 es simplemente brillante. Los mejores de la historia como Jordan, Bird y Magic y los mejores de la actualidad como Bryant o Lebron nos están esperando. Una de las cosas que ya podemos tachar de nuestra lista de objetivos a cumplir en la vida es la de conducir un Ferrari. Game 40 viajó hasta Barcelona para asistir a la presentación de Forza Motorsport 4 que Microsoft organizó en el circuito de Cataluña. Allí no solo pudimos ver algunas de las grandes novedades del juego de conducción creado por Tanzan Studios, sino que flipamos con una colección única de coches y hasta tuvimos la oportunidad de subirnos a uno de ellos y dar unas vueltas por Monmelo. Como veis nos encanta la velocidad y los coches. En mucho de eso vais a encontraros en el juego exclusivo de Xbox 360 que se pondrá a la venta el próximo 14 de octubre. Un videojuego creado por y para los amantes del motor que incluye la reproducción exacta de cientos de coches de competición, el sistema autovista para descubrir todos los detalles de la historia automovilística y una completa integración con Kinect. Para explicarnos todas estas novedades, Game 40 tuvo el placer de charlar con Don Greenewald, diseñador y director del juego. Nos explicó qué vamos a encontrarnos cuando metamos el juego en la consola. Forza Motorsport 4 ha mejorado mucho con respecto a las anteriores entregas. Tenemos la integración con Kinect que incluye la posibilidad de manejarlo todo con nuestra voz y nuestro cuerpo. También hay muchas mejoras en los modos multijugador. 16 jugadores al mismo tiempo, Car Club y el modo conductor. Tenemos una jugabilidad completamente diferente gracias al nuevo motor de gráficos y de físicas. Todo esto significa que tú puedes jugar como quieras. Respetamos mucho la cultura del automovilismo y queremos que la gente, venga de donde venga, comparta nuestra pasión por los coches. Kinect es una nueva forma de aproximarse a Forza Motorsport 4. No creemos que solo sea una nueva forma de controlar un videojuego, sino que ofrece nuevos tipos de jugabilidad. Conducir con Kinect no es lo mismo que conducir con un volante o con un mando. Con Kinect puedes tener mucha más diversión con tus hijos o con tus amigos gracias a que usas tu voz y tu cuerpo para controlar el coche. Es una experiencia mucho más inmersiva que la que haya ofrecido hasta ahora cualquier otro videojuego. Pero creo que esto es solo la punta del iceberg. Es solo el principio de hacia dónde van a ir los desarrolladores en el futuro con franquicias como la nuestra. Es solo el principio de dónde van a ir los desarrolladores con sus grandes franquicias creativas de AAA y avanzando hacia el futuro. Sinceramente creo que la misión principal que requería el equipo era la de innovar e innovar y crear nuevas experiencias. Así que creo que este juego es mucho más innovador que Forza Motorsport 3. En los últimos cinco años hemos intentado que la gente sienta nuestra pasión por los coches. Y esto ha sido solo el comienzo. Ya habéis podido escuchar que este nuevo Forza Motorsport 4 va a ser el comienzo de una importante revolución en lo que a juegos de conducción se refiere. Un videojuego para los amantes de los coches y también para los amantes de los simuladores de conducción. Por su pasión por los coches y por los videojuegos también quisimos preguntarle y esto fue lo que nos contó. Hay maravillosos circuitos por todo el mundo. Yo soy un gran fan de las competiciones de motor y veo carreras en Australia, de la Super GT en Japón o del World Touring Cars. Hay muchos circuitos que me hubiera gustado incluir en el juego y me cuesta decidirme por uno ya que seguramente me encante el que esté viendo ese fin de semana. Es difícil decir que parte de Forza Motorsport 4 es la que me gusta más. Como diseñador, la parte que más me interesa es ver cómo el público recibe autovista. Seguramente haya gente a la que no le guste, gente a la que sí y gente que disfrute como nosotros esperábamos que lo hicieran de los coches, porque es una nueva forma de hacerlo. Autovista es algo completamente nuevo que no se ha visto en un videojuego y eso es lo que un juego de coches significa para mí. También me encantan las físicas. Las ruedas se comportan de forma muy diferente y como jugador me encanta conducir sin ayudas y sentir el coche al máximo. También sé que a la comunidad le va a encantar el modo conductor. Va a ser muy popular y adictivo. Nuestro equipo se está planteando continuamente nuevos retos unos a otros, por lo que va a ser un auténtico éxito para nuestra comunidad. Si existe una sensación parecida a la de subirse a un Ferrari, la encontraréis en Forza Motorsport 4, a la venta este próximo 14 de octubre en exclusiva para Xbox 360. Continuamos con el motor de alta competición, pero en este caso con Codemasters y su entrega anual de Fórmula 1. Estamos a punto de tener un nuevo bicampeón del mundo, pero en las consolas a Vettel no le va a resultar tan fácil ganarnos. El realismo en el comportamiento de los monoplazas que ofrece F1 2011 y un cooperativo adictivo en el que compartimos escudería con un amigo le sirven para entrar entre los mejores 10 juegos del momento. Número 9 God of War Collection Vol. 2 Ahora que hemos podido completar de principio a fin la historia de Kratos, en Game 40 nos preguntamos cuál será el próximo paso de esta fantástica franquicia. De momento, Sony no suelta prendas sobre un posible God of War 4. Parece que vamos a tener que esperar un par de años para ver qué nuevo camino toma una saga que nos ha convertido en seres insatiables de acción y aventuras. Número 8 Rage Las guapísimas Charlize Theron y Michelle Rodríguez fueron algunos de los rostros famosos que se dejaron ver en la presentación mundial de Rage en Los Ángeles. El nivel de los vips habla por sí solo de uno de los shooters más sorprendentes que hemos visto hasta la fecha. Se acumulan los elogios hacia esta producción de ID Software para Beth Seda, que cierra el capítulo de novedades en nuestra lista por esta semana. Número 7 El Shaddai Ascension of the Metatron Tercera semana consecutiva de su vida para El Shaddai Ascension of the Metatron. Un juego hack and slash de manual inspirado en los libros religiosos de Enoch en su lucha contra los ángeles caídos. Espectacular desde el punto de vista visual, su historia engancha semana tras semana a nuevos jugadores que están descubriendo esta joya. Número 6 Deus Ex Human Revolution Tras mes y medio dentro de las posiciones de honor de nuestro ranking, Deus Ex Human Revolution cae del top 5. La segunda entrega de la saga ha conseguido mayor éxito en Europa y América que el episodio original creado por Warren Spector. Y por ello, Square Enix ya se está planteando una secuela de este título. Nuestros amigos nipones lo recibirán este mes y estamos convencidos de que van a gozar con Adam Jensen. VIDEOANÁLISIS 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 Las colecciones HD de Sony están funcionando de maravilla. Y es que la idea es buena. ICO y Shadow of the Colossus son dos de los mejores juegos que tuvo PlayStation 2 en su catálogo y conforman la mejor de estas recopilaciones. Muy atentos porque es un juego que no podéis dejar pasar. FUMITU UEDA Fumitu Ueda es un nombre muy importante dentro de la industria del videojuego y en su currículum sólo encontramos los dos juegos que hoy analizamos. Si sólo dos juegos han sido suficientes para convertir a su creador en un genio, hay que prestarles mucha atención. Lo bonito de ambos títulos es la facilidad que tienen para transportarnos a otra vida y la simplicidad con la que consiguen hacerlo. Sus argumentos no pierden tiempo con lo circunstancial. Nos meten de lleno en cuentos que estamos dispuestos a rellenar con imaginación. Son juegos épicos y románticos a partes iguales y eso es algo que no hemos encontrado antes jamás. La historia de Ico nos pone en la piel de un chico del que nada conocemos que ha sido capturado por un pueblo del que tampoco tenemos información. El chico es confinado en una fortaleza, pero un incidente circunstancial hace que quede en libertad dentro de la misma. En busca de una salida se topa con una chica enjaulada algo mayor que él y decide sacarla de su cautiverio y escoltarla hasta encontrar una vía de escape. Esa es la historia. No sabéis nada más. Dónde estáis, la época o el contexto. No conocéis nada salvo la necesidad que ha sentido el protagonista de liberar a la chica y de protegerla de unos espíritus que quieren capturarla antes de que consiga salir de allí. El juego es una maravilla. Los controles son muy simples pero suficientes. Salto, ataque y un botón que llama a la chica y hace que ambos se cojan de la mano. La idea es que la fortaleza en la que os halláis está plagada de complejos mecanismos y diversos puzzles que tendréis que resolver con un ojo siempre en la chica. La gran mayoría os pedirán que os separéis temporalmente. El chico pone su agilidad para abrir un camino fácil para ella. Y ella es la única capaz de abrir ciertas puertas cerradas con algún tipo de magia desconocida. Sinceramente, no necesitamos más. Shadow of the Colossus es simplemente una obra de arte. Lo era en PlayStation 2 y no dejará de serlo jamás. La historia nos pone en la piel de un joven conocido como Wander, que recibe su nombre como una derivación de Wanderer, en inglés aquel que deambula. Vemos como, a lomos de su caballo agro, recorre un largo camino hasta llegar a un templo. Allí descubrimos que ese largo viaje tenía como único propósito la resurrección de una chica llamada Momo, que al parecer ha sido sacrificada por alguien que pensaba que su futuro estaba maldito. Un dios conocido como Dormin le dice a Wanderer que recibirá ayuda, pero solo si consigue derrotar a los 17 colosos que encarnan a los 17 ídolos del santuario en el que está. Y además, le advierte de que pagará un precio muy alto por traerla de vuelta del mundo de los muertos. Sin duda, esta es una de las historias más bonitas que un videojuego nos ha propuesto jamás, y gran parte del encanto que tiene se debe a la profunda carga romántica que esconde toda la aventura y a la completa desinformación que tiene el jugador. De nuevo, no conocéis nada del pasado de ningún personaje. Sabéis que existe amor de algún tipo entre ellos, suficiente para que Wanderer recorra medio mundo y ponga en riesgo su vida por tener una posibilidad de traerla de vuelta. Es fabuloso. Hola. En Shadow of the Colossus no vais a encontrar más personajes. La tierra que pisáis parece no tener fin, y solo vuestra espada os guiará a donde descansan los enormes colosos. Seres gigantes con figuras entre lo humano y lo animal, hechos de carne, piel y piedra, que no tienen un propósito aparente para su existencia. Algunos intentan evitar la confrontación y huyen de la violencia, y otros intentarán acabar con vosotros en cuanto os vean. Lo que os depara cada batalla, solo podréis descubrirlo en el momento en que empiece. A partir de entonces, tendréis que estudiar las posibilidades y encontrar los puntos débiles que pueden hacer que caigan. El control de Wanderer forma parte del desafío del juego. Lo más importante es que este personaje es humano, y como tal, se cansa. Hay que estar atento en todo momento al indicador que marca la fatiga del personaje, porque las batallas son muy largas, y los colosos no se dejan escalar con facilidad, así que deberéis estudiar bien cuándo atacar. Pero casi mejor cuándo y dónde descansar. Ambos juegos lucen un apartado gráfico que no pertenece al año en que se descubrieron. Ico es de 2001, y diez años después, no nos cansamos de entrar y salir de la fortaleza en busca de luz. Y Shadow of the Colossus salió en 2005, y gracias al empuje que da la pantalla panorámica y la alta definición, sigue siendo uno de los juegos más bonitos que hemos visto en nuestras vidas. Lo importante en ambos títulos está en el apartado artístico. El estudio de cada construcción erguida, la atmósfera de cada lugar que pisamos, o el diseño y la expresión de cada coloso. Son cosas que por mucho que avance la tecnología, muy difícilmente podrán repetirse. Ya os daréis cuenta cuando sintáis verdadera pena por haber matado a un coloso que jamás os habría hecho daño. Las bandas sonoras de ambos juegos esconden las piezas musicales más redondas que hemos podido escuchar en un videojuego. No hemos oído nada mejor desde entonces. No somos los jueces más imparciales en este análisis, ya que sentimos verdadera devoción por estos juegos desde hace años en PlayStation 2. Y volver a empezar ambos viajes en PlayStation 3 ha despertado los mejores recuerdos de una generación. Nuestra intención es salir de ese castillo y conseguir que esa chica vuelva a la vida. Y vuestra intención debería ser la de comprar esta colección cuanto antes. Es una de las mejores compras que habréis hecho jamás. La enorme sensación de libertad que sentimos al encender la Wii y poner en marcha Xenoblade Chronicles no ha sido igualada en muchos videojuegos de consolas más potentes que la doméstica de Nintendo. Es por ello que este RPG de claro corte japonés vuelve a los 5 puestos de privilegio de la lista principal Games. Ponernos a jugar a Resistance 3 nos ha gustado hasta que hemos llegado al final del juego y nos hemos dado cuenta de que la trilogía se ha acabado. ¿Habrá nuevas entregas de la saga? Ojalá. Pero de momento parece que los chicos de Insomnia Games están centrando toda su atención en Overstrike, juego que vimos en el E3 de este año y que logró ponernos los pelos de punta. Número 3 Driver San Francisco Puede que el modo campaña de este Driver San Francisco sea más corto de lo que nos hubiera gustado, pero la jugabilidad y los modos online hacen que aún no hayamos podido sacar el juego de la consola pese a haber completado la historia. A ello ayudan mucho los nuevos descargables gratuitos en forma de pistas que se están lanzando semanalmente. Petsland continúa trabajando en las actualizaciones que permiten eliminar algunos errores que los jugadores de Dead Island han descubierto. Esto ha motivado además que el primer contenido descargable se haya retrasado. El DLC Blood Bad Arena incluirá cuatro nuevas zonas donde luchar contra las hordas de zombies con un nuevo arma, la Bomba de Ondas Cerebrales. Solo con el nombre ya se nos cae la baba mata zombies. Número 1 Gears of War 3 3 de 3 La tercera entrega de Gears of War ha hecho honor a su nombre y por tercera vez consecutiva será el juego más importante de nuestra lista. Más de 3 millones de personas compraron en la semana de lanzamiento este shooter en tercera persona, con el que nos despedimos hoy. Pero tranquilos, porque Marcus Dom y el resto del Escuadrón Delta vuelven dentro de 7 días junto a la mejor información del sector de los videojuegos. Somos Game 40. ¡Atreveos a jugar! Para más información síguenos la pista en la Revista 40. Los domingos a las 12 de la mañana, aquí en 40TV. Las 24 horas en nuestra página web game40.com o en las redes sociales. Siguen Gods intro untuk a play và những videojuegos yang terci 2014. Sonia akibag Yang B Traffic 2 Based E 2 Bananu Bar